El reloj se ha dañado En busca de una flor para amascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco al mendigo Siento que vive en mí Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo Que una vez me aprendí Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así, pues que el camino no tiene fin ¡Vaya bien! Tengo los pies cansados, mi boca está reseca Son las seis en la iglesia, oigo al cura mandar Que tengamos paciencia, que templanza, clemente Que Dios proveerá Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para amascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco al mendigo Siento que vive en mí Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo Que una vez me aprendí Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así, pues que el camino no tiene fin Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así, pues que el camino no tiene fin ¡Gracias! ¡Gracias!